Lo decías, Claudia, hace un ratito nada más, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, comenzó su visita por América Latina en el día de ayer, arribó a Venezuela. Así es, y fue recibido obviamente por el presidente Hugo Chávez. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad inició este domingo una corta gira por América Latina que incluye a sus principales aliados en la región, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador. La gira de Mahmoud Ahmadinejad se inicia en momentos en que su gobierno afronta la mayor presión de Estados Unidos y Europa para que abandone su plan nuclear y los ensayos misilísticos de las últimas semanas. El mandatario iraní llegó a Venezuela, primer destino de su gira, en donde mantendrá entrevistas con el presidente Hugo Chávez, su socio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Posteriormente viajará a Nicaragua, en donde asistirá a la asunción del segundo mandato del presidente Daniel Ortega, con quien además firmará acuerdos de cooperación y luego visitará Cuba y Ecuador. Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea ya adelantaron que endurecerá las sanciones económicas contra Irán a partir del 30 de enero, buscando que frene su plan de enriquecimiento de uranio, ya que considera que el objetivo es desarrollar armas nucleares. Esta situación generó mayor tensión en el Golfo Pérsico, porque Irán respondió amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz, por donde circula el 33% del petróleo mundial. Eso causó alarma en la región y desató nerviosismo en el mercado petrolero, donde el crudo escaló a más de 100 dólares el barril.